Bienvenidos de nuevo a Guardianes de la Galaxia. Hoy, gente, vamos a visitar un planeta porque uno de la tripulación, digamos, que se... tiene un poco de enajenación, eh, mental, para lo cual vendrá muy bien Mantis, ya lo veréis, no hay que hacer muchos más spoilers. Recordad, ya sabéis, que estoy en directo en Twitch, gente. Todas las tardes. Tenéis enlace abajo. La llama parece un bebé raro, tío. Qué guapo. ¡Ah! Agua. Porque a ver si hay ove el tirón a hombros de Groot, no, no, mala idea. Chicos, esto es la Mantis, hogar de los sacerdotes de Pama. Qué guapo los árboles estos, tío. Son exiliados pacifistas de... Pacifistas, peor me lo pones. ¿Que los viste en saciencial? Exiliados de donde. De Hala. Huyeron de la persecución de los Kri y hace revoluciones. Ahora ofrecen santuario y protección a los necesitados. ¿Y estuviste aquí antes? Pasé aquí una temporada para recuperarse... Qué guapo. ¡Uuuh! No importa. Ahora mismo es lo de menos. Si Drax cree que este es el planeta de la matriarca, algo no encaja. Dime que no vamos a cruzar un océano. Visualmente está muy guapo, porque son diseños de planetas y tal. Está muy, muy guapo. Pero no te caigas, no te mojarás. No te rayes, Rocket. Si pasa algo, Gamora saltará por ti. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Y la matriarca? ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltalo! ¡Ya soy tu voz! ¡Kat! ¡Colega, cálmate! ¡No! ¡Me llamó ella! ¡Para inventar lo que perdí! ¡Rockete, échame un cable! ¡Mmm! ¿De dónde aparece esta? ¿Mantish? ¿Cómo has...? ¿Qué? ¿Eso? Lai Sao me enseñó el arte de golpear en el mismo sitio varias veces. ¿O fue Onfad quien me enseñó? Tranquil, gruñón verde está bien. Más o menos. ¿Qué hacemos aquí, Mantis? Le dije que viniera. En sapiencial. Ah, fue ella. Y el interior de su mente. Las mentiras que unen. A ver qué iba a hacer. Pues algo al respecto, obviamente. ¡Shh! Tranqui. Quédate aquí. En la oscuridad. ¿What? Otra de tus novietas, Quill. Ah, no. Esta vez no. Se la lleva de mochila, tú. ¿La qué? La cueva terrible. Donde se cruza nuestro oscuro futuro. A mí el juego me está molando. Está bien, está guapo, eh. La verdad. Sobre todo porque es como casi una peli muchas veces. Está guay. Pero no peores que los futuros que he visto. Esos sí que eran malos mucho. ¿Y os lo imagináis? ¿Alguien puede traducir lo que dice? Yo soy Ruth. El caso es... O era... O... ¿Cuántos puntos del caso os he explicado? Ah, ¿la cueva terrible? Sí, eso es. El del gran corazón alberga mucho pesar. En todos los futuros, él es el converso. Y en algunos, lo salvamos. Aquí. ¡Hostias! Mira. Está guapo este sitio, eh. Visualmente, digo. Está... Aquí estamos, donde los Cotatis se enraizan. A ver, que me aclare. En una línea temporal, tú y yo... Peter, céntrate. Sí. ¿Qué es un Cotati? Yo soy... Ruth. Gente planta, como Groot, pero en cutre. Los Cotatis son una raza muy evolucionada y sagrada de seres pacíficos que nos honran con sus poderes meditativos. También protegen los secretos de la cueva antigua. ¿Y pueden desprotegerla un rato? Uy, no. Se toma muy en serio su deber. Con un poco de suerte entraremos apelando a su infinita sabiduría. ¡Yo soy Ruth! ¡Vamos allá! Pues han abierto. Tenía que llamar al timbre. Ginster. A ver, los dos meses. Ginster. Enorme. Buen risup. Como Groot, pero en cutre. Parece más como... Que tenga espasmos de movimiento, ¿no? Esta mantis mola más. Y es verdad. Es como... No sé, es verdad. No es tan chill. Tan, tan, tan super chill. No lo sabes. Algo con lo que ayudar a Drax. Y nos vamos a fiar de esta zumbada. No es ninguna. Uuuh, qué miedo. Qué guapo el sitio de la mente. Pues sí que da cague. Pero de que nos maten. ¿Estás seguro de esto? No. A lo mejor Drax solo ha necesitado armar la mona. A mí me parece que está... ¡Sus muertos! Casi no lo ha perdido a tiempo. Os recuerdo que hemos venido por Drax. Aún así, nos ayudaría a saber... ¿Qué estamos buscando? Ah, pues claro. Siempre es más fácil cuando sabes cosas. La ciencia es cierta. Y tú no lo sabes. ¡Oh! Este lugar es muy inestable. Esta cueva ya nos va a matar a todos. Uy, no, no. A todos no. Al menos esta vez. ¿A todos no? Quizá a algunos. ¿Podrá irse a esa cueva? La muerte por ahogamiento es bastante frecuente en los futuros alternativos del peludeño. Te he escuchado muchos de sus aterrados estertores. Vale. Será mejor que no se entere. Demasiado. Seguro que el camino ahora será... ¡Allá! ¡Arrega! ¡Échame! ¡Qué poco ha faltado! Aquí es donde a veces cae Gamora. Lo dudo. ¿Estás segura de que vamos por buen camino? Aquí es donde a veces cae Gamora. A ver, Gamora. ¿Te sientes con suerte, Rocket? ¡Eh, hombre! ¡Esa cosa que tengo encima no parece ser una bruta! ¡Conser para ahí tendremos un puente! ¡Oh, Madre! Y el problema de que no sabemos lo que estamos buscando, ¿dónde te lo dejas? No te centras en él, sino en lo mucho que te importa el grupo. ¡Wow! Piensa en las veces que Drax ha hecho algo por nosotros. Esto ya es mucho tracking para rescatar a un compañero. Los escenarios son brutales, la verdad. ¡Conser como en Segnar! La primera vez que nos atacó el tigre ese con cara de calamar. ¡Puñoncito! Y la segunda vez que nos atacó también. Eh, Mantis. ¿Deberíamos preocuparnos por esta niebla? ¡Hombre! ¡Mega habilidad desbloqueada! Escudo de Spartax. ¡Puño! No me hace nada, tú. Soy inmortal. La decisión de Star-Lord de enfrentarse a la entidad pesadilla cara a cara ha aumentado su confianza. Ahora puede moverse siendo totalmente invulnerable durante un breve periodo de tiempo. Pero tengo que desbloquearla, entiendo. ¡Ah, la tengo del tirón! Vale. Vamos a hacer un Groot este. Vamos a hacerle el eléctrico, perdón. Vale. Lo malo es que no pueda usar luego también el super tiro, digamos. Vaya muñecazo de mierda, tú. Pero si lo hemos reventado, ¿qué dices? ¿Qué acabo de ver aquí? Algo ha caído por ahí. El agua luce que flipas de bien, ¿eh? ¡Hostias! ¿Dos, dos, dos, qué? Mantis, ¿estos bichos tienen algo que ver con lo que estamos buscando? No estoy segura. Pero me da que no. ¿Qué te parece, Quill? ¿Los hacemos, amiguitos? ¡Ya es mejor que no! ¿Pero cuántos bichos de estos viven en la cueva sagrada? ¡Sí, la última cena! ¡No problemo! ¿Y el otro que está huyendo? Vale, mira, vaya hostia. Me está pegando algo por la espalda. ¡Defiéndeme, Groot! ¡Groot, defiéndeme! Vale. Ahora, pues, yo qué sé. Dale a esto. Groot que lo inmovilice. Le daré ahí un poquito de hielo. Y a darle. Todo duro. Ahora, va. ¿Qué coño? ¿Ves cómo se mueven cosas por ahí? Acaba de pasar un, no sé, como un niño, un ser extraño. A ver. Iría siendo hora de darle una habilidad a Drax, ¿no? Quizá. ¿Qué tiene Gamora? Golpea a un solo enemigo y inflige daño moderado y seguido por una onda de energía que inflige de equilibrio moderado. A todos los enemigos tras el ilustrío principal. Ojo. Voy a pegar esto. Tengo a Drax super... Además, sobre todo ahora que no lo puedo usar. De Rocket tengo falta esta, ¿no? Y a Groot. Vale, a Groot tengo tres ya. Tengo tres. Dos, tres, una. Dios. No, espera, ya debería saberlo. ¿No recuerdas tus sueños? ¿Cómo sabes tú eso? No sé, sabiéndolo. ¿Esto ves algo interesante, Mantis? Muchas cosas. Demasiadas. Sombras de una civilización que antaño vivió aquí. Rostros desolados que pueden divisar los horrores venideros como yo. También hay otras sombras. ¿Son nuestras o no? Una figura no se observa ahora. O lo hacía entonces. Yo veo piedras y... Cristales. Una estatua que parece una cara. Más piedras. Me quedo con lo tuyo. Y veo algo más. Veo a unos amigos dispuestos a morir por otro amigo. Sí, bueno. Espero que no lleguemos a eso. Yo también estar tío. Yo también. ¿Qué más te han dicho los Kotati de este sitio, Mantis? Hay otro camino. ¿Es cosa mía o esos cristales parecen peligrosos? No te preocupes, pequeño peludín. Solo mueres de una gran caída en dos líneas temporales. No creo que esta sea una de ellas. Ah, vale. Qué caos por eso. Tener que mirar un montón de líneas temporales, eh. Venga, Groot. Por un puente. Estar tío. Estar dude. Estar dude. Mejoras disponibles. Creo que lo que ves es una versión mía tirándote por un precipicio. Uy. Le daba la doble C sin querer. ¡Mira otra vez! Pero tío, nadie se da cuenta. Nadie dice nada. Tiene que ser una de las mil mentiras. ¿Nos ayudará a salvar a Drac? Intenta evitar que lo salvemos. Debemos buscar algo más allá del rostro, de las mentiras. ¿Quieres que las hagan? ¡Mierda! ¡Cuidado, gente! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal tío? Ah, gracias. No sueles conseguirlo. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? Que le den. Voy a entrar. No, no lo haga. ¿No quieres que corte esa cosa? Espera, no, tú no. Algo malo está a punto de ocurrir. Bueno, se acabó. Voy a entrar. ¡Roger! Tomamos esta estatua, salvamos a Drac y nos vamos de aquí. Sí, pero... Tenemos que fiarnos de nuestros instintos. Según las antenas, el rostro no nos deja ayudar a Drac. Así que hay que destruirlo. ¡Saludín! No hagas lo que estás a punto de hacer. ¡No, no, no! Estoy hasta el costo de acertijo. ¡Desad lo que no teníamos que hacer, pero has hecho! Vamos a ver qué tiene que decir Banty. Dame un momento para pensar, ¿vale? ¿Y si el sitio este se viene abajo? Por lo menos ya no tendríamos que discutir con él. Eso no ayuda. Le pillo. ¡Cruz! Dile que se... ¡Rockens, no! ¡Ja, ja! Se ha atravesado el muro, lo he visto. ¡Hostias! Sé que me capitan mucho. ¿Quieres saber el plan? Sí. ¿Me capito a correr? ¡Uf! Por poco. Eso digo yo. Oh, y yo. Eh... Mantis. ¿Dónde está la matriarca? Esta es en la que fracaso. ¡Queremos ayudarte! ¡Jax! ¡Nuevo poder! ¡Nuevo poder! Da igual. En el que yo fracaso, vosotros lo conseguís. Oh. ¡Shh! Ven conmigo. ¡Eh! ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Sigo de una pieza! Acaban de hacer así los pectorales a Drax. En plan... Terry. ¡Ya te arrepentirás de decir eso! El disparo eólico. ¿Y esto qué haces? ¡Oh, igual no me ha perdido! ¿Eh? ¿Otra vez con esas pistolitas, Quill? ¿Y esto qué hace? ¡Saltó a Drax! ¡Después de que tú casi nos mataras! ¡Con una pistola! ¿Cómo? ¡Enséñeselo! ¡Vencio! Hostia, es como para arrancar cosas. ¡Vencio peinarme! ¡Ah! Yo explotando cosas lo peto más. ¡No te creas! Cuando estemos repartiendo estopa, me rogaréis que huele cosas por los aires. ¡Ya veréis! Cuando estemos repartiendo estopa... Más niebla de esa rara. Suerte que tenéis de no estar tan atrás del suelo. ¡Oh, Peludín nunca muere por culpa del gas! Solo por caídas, aplastamientos, chitauri, agua... ¿Has dicho, chitauri? ¡Ah! ¡Qué susto, joder! Real loco puede atraer a los enemigos hasta una distancia apropiada para el cuerpo a cuerpo. ¡Ah, amigo! En plan un sniper. ¿What? Madre mía, pero... ¿Desde cuándo me doy tanto con los puñetazos? ¿Qué cojones? Podría Drax hacer algo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ahí va! ¡Pero bueno! ¡Está super OP! ¡La melee! ¡Qué cojones! ¡Mira eso, loco! ¡Mira eso, loco! ¡What the fuck! ¡Mira eso, tío! ¡Ya hay que ser gafo! ¡Eh! ¿Os habéis dado cuenta de que es el monstruo que he descarado? ¿Y qué quieres? ¿Un caramelo o algo? ¡Yo soy yo! ¡Está a ojo, amigo! ¡Oh, va! Aunque estoy perdiendo un poco de vida ahora, ¿eh? ¡Todo tuyo! ¡Hace mal! ¿Voy a cambiar el drama? Voy a usar mi habilidad. Necesito ser un poco invencible durante un rato. ¿Está aquí bugueado? A esto no le hago nada. Nada, estos se aguantan más. Esto es otro rollo. Hostia, hay un montón de peña aquí, ¿eh? Necesito un respiro, Bruce. Vale, a ver, espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto que es eléctrico? Sí. Ahí está. ¿Qué le ha bajado? ¡Y quédate ahí! ¡O que te dé el cuerpo, Nova! ¡Qué ganas de ver tu cara en un cartete! ¡Se busca! ¡Vale! ¡Esto ya se pasa de rato! ¡Esta vez no es culpa mía! ¡Hala! La meleé, tú. Es más, no pueden devolvértela. Ah, ¿debo que ir para aquí? ¿What? ¿Por dónde subo ahí? Ahí está. Arreglado. Tienes muchas opciones en el combate, ¿eh? Muchas. Hay pavor, rostros y empates. ¿Estás bien, Mantis? Hola, Gamora. Ya no pareces tan deprimida. Espera, me estoy repitiendo, ¿verdad? Verdad. Sí, un papá. Pero el asuntillo aquel aún te quita el sueño, ¿verdad? ¿Qué asunt? Nada. Entrémonos en salvar a Drax. Se va a picar por no haber podido luchar contra... ¿Hasta dónde llega la cueva esta? Ojo, más monstruos piedra de esos. Igual hemos empezado con mal pie, ¿sú? No creo que quieran hacer borrón y cuenta nueva. Ah, igual puede ayudar. Creo que hablas así. ¡Abajo! ¡Haz lo tuyo, Gamora! ¡Se acabó! Ah, no, no puedo, claro. Aunque puedo hacerme siempre lo del escudo, realmente, ¿eh? No respiro, Brut. El plato ha sido rodado... ¡Qué buena, Peter! Vale. Es vulnerable a esta mierda el tío este. Mira lo que le quito a Mele, tú. Es que es una locura. Mira lo que le quito a Mele. ¡Ah! Perdón. Hostia, estoy... Jodido de vida, ¿eh? Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito. What the fuck? Vamos a llamarles, ¿vale? Vamos a llamarles, va. Vamos a llamarles porque... Somos uno menos. Tienen mucha vida estos. A ver. Saben moverse. Paso. No, 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 no. Está claro que van siempre un paso por delante de nosotros. Se admiten sugerencias, Peter. Hay que motivar a full. Ah... Ah... What the fuck? No me hagan... Estaba pensando, tío. Mierda. Perdón. Ojo. Vale, uno menos. ¿Quién falta? Solo este. Sujétalos bien, Bruce. No es nada personal, pero la base está mal mal. No creo que los modales sean de ayuda en este caso. Vale. Nosotros. Nosotros. Venga, darle, darle, darle. Darle, darle. Ahí. Arrícamele. Alá. No. No le llega mucha luz del sol. No. Bueno, estaba claro que iba a acabar así. Estaba segura de... Ah, igual aún no lo he aprendido. Yo creo que ya sé cómo dicen matar. O cómo lo gruñen, más bien. No parece que la niebla moleste a estas cosas gigantescas. Igual tienen las neuronas suficientes para no meterse en ella. No como otros. Serie 20 ya, eh. Ojo. 740, perdón. Lo sé, peludín. Peludín. Ojalá el jefe se le pasase el enfado y explorase este sitio conmigo. Hay muchos recovecos como en esos panecillos que tomamos una vez. Al menos... ¿Esto quién es? Trollman. Al menos que venga a luchar contra algunas bestias de por aquí. Necesita que le vuelva a fluir la sangre dorada. Estirar un poco las piernas, enseñarle al mundo lo que vale un peine otra vez. No ha... No ha vuelto a ser el mismo desde que le pasó lo que le pasó. No es más que una sombra de su antiguo yo. No es que lo culpe. Le pasó... Las pasó canutas. Pero este sitio es que la pentrómeda. ¿Oís la lluvia? ¿Qué ocurre? Ve lo que hay delante. Oh, oh. Y un cuerno. Ni de coña. No creo que moje tanto. Un 5 sobre 10. No pienso atravesar un condenado monzón. Igual podemos usar esas plantas para desviar el agua. Somos un equipo. Algo se nos ocurrirá. ¿De verdad vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? No. No. Creo que es. Vale, 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 vale. Está bien atascada en otro sitio. Allí arriba tiene pinta. Tiene pinta que allá arriba, ¿no? 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 El problema es que Rocket tiene que apechugar. Buena suerte con eso. En defensa de Peludín, debéis saber que se ha ahogado en aguas menos profundas. Exacto. ¿Qué? ¿No te parece absurdo todo esto? Agua le da cosas. ¿Qué quieres que haga? Se supone que eres su líder. ¿Tú conoces a Rocket? Pero son los huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Ahí, 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 ahí. Es que hay un huevo, macho. Solo 20 me ha dado ese. Vaya mierda. Vale. Ya está. Por este lado ya no hay más. No sé yo, ¿eh? Vale. A medias. Falta el otro. Nada, este sigue estando bloqueado. Para, ¿aquí cómo subo? A este lado, ¿cómo subo? Pero por arriba no podía llegar allí, ¿no? A aquel lado. Sigo viendo allí bloqueos. Sí, se echa de menos a Drax, ¿eh? La verdad. A ver. Claro, ¿cómo llego allí? No se puede. No creo que estén andando por aquí encima, la verdad. No sé cómo salió de ahí. Ah, coño. Desde aquí igual. Vale. Pena que no tengas estas preciosidades, Rocket. Tú sigue así y tenés que ir a mis recuerdes. Buen tiro, Pizarro. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, me hago daño. What? ¿Creéis que le daré? ¿Vale, ahora? Vale, Aleluya. Ya puede pasar, hombre. Topa que no se moje este, ¿eh? Madre mía. Ah, igual desde aquí podría haberlo hecho, es verdad. Ahora las versiones oscuras. Ahora las versiones oscuras. Creo que esta es la parte del agua. ¿Qué es este? Pero no acabamos de pasar esa parte. ¡Oh! ¡Me estoy seco! ¡Qué susto! ¿Estás bien? Si pudiese ver algo, estaría viendo las estrellas. Sí, esto pinta fatal. Y sobre los futuros en los que la adiñamos... Yo soy Groot. ¿Cuándo ha aprendido ese tronco? Yo soy Groot. Dice que no le gusta mucho guardar. Gracias, tronco. Yo soy Groot. No, no les voy a decir ni mucho. Ah, claro. Eso es. Lo que nos dices en la oscuridad es muy importante. No, de eso nada. ¡Chitón! Yo soy... Estás entre amigos, Rocket. No es nada, ¿estamos? Es que... En el laboratorio experimentaban conmigo en depósitos de agua y lo odiaba con toda mi alma. Pruebas de privación sensorial en Hapwon. Me han hablado de ellos. ¿Qué coño lo oigo? La privación sensorial era un chiste en comparación con las cosas. ¡Uuuh! Esta parte. ¡Uuuh! ¿Cómo se filtra la luz a través de las grietas estas? Está guapísimo. Yo soy Groot. Por lo menos por aquí está menos oscuro. Ve y mojado. A mí me sirve. Mantis. Me sirve. Ojo, niebla de vos. Ah, otra vez esa niebla de arras. Siempre está aquí. Siempre. Hasta aquí. ¿Qué que me dice chiquiticas? Pero sí. Secuaces infernales. Pero no son los kilimemos esos. Son los ojos rarunos de la zona de cuarentena. Yo oigo secuaces infernales. Entonces estás sorda como una tapia. Son los ojos. No lo sé. ¡Shh! ¡Tú, mí no me shhh! Estar tío tiene razón. ¡Shh! ¿Razón con qué? ¡Shh! ¡Pero una salida nueva! ¿No era nada o qué? Según cómo se mire, debe de estar relacionado con la dichosa niebla. O sea, solo teníamos que callar la boca. Cada vez que nombráis a un enemigo, tiene el poder de hacerlo aparecer. Ya, como si eso fuese a pasar alguna vez. He visto tantas versiones de nosotros luchando contra tantas cosas distintas. Pero la fuente, esto aún no ha acabado, guardianes. Bueno, vamos a abrir los ojos de par en par y a cerrar la boca a Calicanto. La entidad neblinosa se ha retirado por ahora. Me he quedado callado, si no aparecía enemigo. O sea, ha sido potra total, ¿eh? Porque he dicho, es que no sé qué sonará. No quiero que se cabre ninguno de los dos. Un monstruo neblinoso. Un monstruo neblinoso. A ver si llego a mil. 120, ojo, ¿eh? Venga, lío. Los diseños son increíbles, tía. De los escenarios y tal. Monstruos, trogloditas, cascadas húmedas. Técnicamente las cascadas... No, no, Quill. No tienen idea de dónde estamos. Ni de adónde vamos. No saben qué estamos buscando. Mantis caliente o frío. ¿El ambiente? ¡Ale, ale! Es una locura. Y ella está fatal. No es de ella. De nosotros. Es de quienes estoy muy orgulloso. Nunca nos habíamos esforzado tanto por nada. Esta es en la que los arengas... Pensad en quiénes éramos cuando empezamos. Tú eras un pirata sin blanca que corría menos que un árbol. ¡Exacto! Y tú también eras del mundo. Sin blanca como yo, depravado, egocéntrico. Siempre robando cada unidad, bar, contrato o banco. Aún me gustan esas cosas. Esto va a estar complicado, ¿eh? Pero no estamos aquí por ninguna de ellas. Muchas gracias, Nell. Bienvenido a Adolfo el Tier 1. ...a repartir cera por Drax. No por Drax el destructor ni el criminal violento, sino por Drax. Nuestro amigo. Liga Mora. Ha sido hasta los confines de la galaxia para cazar peñas. Para vengarte. La catalana no es de sombra. ...formas que imagino que serán muy dolorosas. Pero a que está bien ayudar a alguien que te importa. Ah, qué bien sienta. Y Groot. Yo soy... Dice que no hace falta que... No, no, insisto. Porque todos tenemos algo que aprender de ti. Nunca te quejas. Si lo haces, no me entero, pero estoy prácticamente convencido de que no. Siempre nos echas una rama. Y de eso se trata. De nosotros. Creciendo como equipo. Siguiendo a una loca a una cueva porque uno de los nuestros necesita ayuda. Porque somos un equipo. Una familia. Somos los malditos guardianes de la galaxia. ¡Sí! Pedazo de discurso, güey. ¿Por qué no me ha parado nada? ¿Qué? ¿Qué? ¡Has sido una de tus mejores arengas! Vale, parece que no son muy complicados. Lo que pasa es que igual vienen más y van a venir infinitos. Para cerrarle la bocata. Esa cara está pidiendo que la deconstruya, pero ya. Menos mal que tenemos al doctor Rocket y sus bombas. Busquen la parte de atrás de la estatua, están tíos. Que tenés mal frente al ingeniero. La parte de atrás de la estatua. Que allí no se quede de la estatua. Pero ¿cómo llego aquí? Vale. Vale. ¿Ahora qué? ¿Ha funcionado? Tendría que haber funcionado. ¿Entonces por qué seguimos peleando con ellos? Nosotros. Ellos. La muerte está medio destruida. Menzín. Debe terminar su trabajo. Debe terminar su trabajo. No es suficiente. Encuéntrame otra entrada. Ahí tienes. ¿Qué? Rocket mamonazo. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Antes? ¡No! ¡No! La única manera de salvarlo es destruir la fuente de vuestros otros, yo! ¡No! ¡La estatua! ¡Que vayas al agua mamonazo! ¡La estatua! En serio Rocket, tienes que hacerla eslojar desde dentro. ¡Por favor! ¡Rocket! ¡No! ¿Qué te parece no morir? ¿No te vale como opción? ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Yo muero! ¡Peter! ¡Socorro! ¡No, no! ¡Ya mora! ¡No puedo ir, por favor! ¿Qué? ¡No es mi culpa! ¡Rocket! ¡Mira, Rocket! ¡Se que pudo! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Venga! ¡En serio! ¡Voy a aportar! ¡Venga, hacerlo! ¡Tú puedes, Rocket! ¡Sé lo que es! ¡Punciones, que funciones, que funciones! ¡Oh, Rocket, tú puedes! ¿Verdad que puede, Mandy? ¡Mandy! ¡Vale! ¡Vale, ahora voy yo! ¡Bien, Rocket, bien! ¡No me creo que lo hayas hecho por nosotros! ¡Para eso estamos! ¡Unos cuantos! ¡Rocket, colega! ¿Podemos salvar a Drax de una vez? Cálido Muy, muy cálido Creo que quiere que saltemos al agujero Quizá no sepa que estamos buscando Pero está ahí abajo Vale Pues vamos a rematar esto Que no me he empapado para nada ¿Qué le pasa a Drax? Que está con la... Ha aceptado la promesa de la iglesia Vale Pillamos poderes ya de Drax, ¿no? Vamos a pillar la segunda Y con otros dos puntos Pillaremos la tercera Hace dañicos el suelo inflige Año moderado a un enemigo Y le dijeron a los enemigos cercanos Esta está bien Está, está mola La buena Mantis Tiene un montón de poderes curiosos, ¿eh? Ve distintos finales Qué puede pasar si no sé qué Que si no sé cuántos Puede controlar a los demás Mantis está bastante OP, la verdad Poco más gente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Adiós!